Bueno, y la semana pasada estuvo con nosotros Ale Cañedo y quedamos que en la siguiente colaboración hablaría de un lugar cercano al que todos podemos ir porque verdaderamente nos queda a 10, 15 minutos saliendo de la ciudad de Puebla con destino a la Ciudad de México en la autopista. A 10 minutos está la salida a Valkirico y es un lugar que lo conocí cuando empezó, estaba bonito, no, hoy ya no está bonito, hoy está hermoso, ha crecido mucho, tiene muchas tiendas, muchos restaurantes y se puede uno pasar un sábado o un domingo diferente, muy, muy, muy a gusto. Mi querido Ale Cañedo, ¿cómo estás? Carlos Martín, qué gusto, como todos los viernes venía a disfrutar aquí y hablar de lugares que a veces no tienes que ir tan lejos para pasarla bien o ir a un lugar que parece que es otro continente y está aquí cerca y muchas veces piensa Valkirico está lejos, para los de la Ciudad de México se les hace cerca y una gran persona llegan del Estado de México de Hidalgo a Valkirico a pasar el día o el fin de semana y los poblanos tenemos la facilidad de que está realmente muy cerca, llegas por el periférico o estás desde el centro hacia la autopista y en la primera salida donde dices Xoxtla, ahí te metes y de ahí dos kilómetros de una carretera que está muy bien, está en buen estado, en un momento de repente parece que te transformas, te metiste en un túnel del tiempo, te acuerdas de ese programa que veíamos en los 70's que estaba Tony y te mandaba a otra dimensión, igualito llegas y te empiezas a ver la zona, lo que ves primero son los barrios, después ya entras al estrenamiento, un crecimiento muy grande de más de mil automóviles, donde tiene una facilidad de que cruces la carretera bajo un empedrado especial con guardia de seguridad y entras y de que empiezas a dar tus primeros pasos te encuentras en un lugar mágico, ese lugar fue durante muchos años sede de la primera pausterizadora de América Latina en la época del porfiriato, ahí se hacía tanta leche pausterizada que tenía una espuela de ferrocarril para distribuirla por todo el país, tiempo después vino la revolución, decían por ahí que esa hacienda llegaba a la propiedad hasta donde está la zona de San Francisco en Puebla y después para otro lado a la Malinche, era una de las grandes propiedades terratenientes antes de la revolución mexicana, se quedó abandonado mucho tiempo, en los años 80's unos empresarios crearon ahí, seguramente muchos poblanos se acordarán del club deportivo Santágueda, club de tenis, albercas y lugar realmente bonito, yo tuve la oportunidad con unos amigos de ir para allá, pero al poblano se le quedaba lejos y el de la Ciudad de México no iba a venir para acá y el de Tlaxcala no sabían cómo llegar a jugar tenis allá y cómo encontrar algunas cosas que les complicaba, pasó el tiempo, ya hace alrededor de 7 años un grupo de empresarios poblanos con una visión importante sobre cómo hacer un lugar diferente donde la gente podía vivir, porque primeramente es un lugar para vivir pero también para disfrutar, generaron todo un desarrollo, construyó una comunidad inmobiliaria y le pusieron un centro para que tuviera vida y ese centro se creó, creció y se volvió un ícono internacional, nacional, ya miles de personas lo visitan cada año y durante la pandemia tuvo la fortuna de que sus fundadores y los principales dueños escogieron momentos para invertir, para empezar a desarrollar, así que mientras estaba más o menos más tranquilo, crearon nuevos edificios, crearon el estacionamiento y actividades para llevar que ahora hay casi 96 negocios, creo que 95, 96, 16 restaurantes, bares, centros de consumo, actividades, tiendas, y uno puede llegar temprano, pasar todo el día o quedarse a dormir, hay 5 hoteles en este momento, más muchas de las actividades que uno puede hacer o dormir en los diferentes lofts y departamentos que se rentan allá, y uno puede también decidir comprar su departamento o comprar un local, rentarlo o operarlo, es una maravilla lo que está pasando allá porque en poco tiempo te transformas en un ciudadano de otra dimensión, de otro lugar, de otra época, porque es una época, es un periodo de una época de parte de Italia, está influenciada una parte en la Toscana, otra parte en lo que es la Castilla, esa parte española fuerte donde está también ciudades como Pedraza, entonces tú vas recorriendo los barrios, por ejemplo el barrio de Triana, el barrio de los Haces, el barrio de los Blanca, la pastora de los Blanca, de los Hidalgo, la de los Encinas, lugares que evocan mucho la forma de pensar de una idea que podría haber parecido confusa si te la platicaban, misteriosa si la quisieras invertir, pero quien logró ser parte de esto realmente tiene que estar orgulloso de que latinaron y que el tener a veces la intuición de acercarte a proyectos importantes es a veces lo más fundamental para poder desarrollar organismos tan grandes. La verdad es que en un principio iba uno a comer y te regresabas, hoy no, hoy puedes llegar a desayunar o puedes llegar desde el viernes a cenar, puedes estar el sábado, te puedes quedar a dormir y de veras hay lugares para desayunar muy, muy, muy ricos, hay lugares para comer extraordinarios y como que se han ido haciendo diferentes plazuelas y en cada una de ellas hay música, hay ambiente, hay guitarristas, hay violinistas, hay una variedad muy extensa y entonces te la pasas muy bien, a mediodía te puedes tomar una cerveza, en la noche te puedes tomar también algunas copas, en fin, es algo que me sorprendió gratamente hace algunas semanas fui y sinceramente me dejó muy sorprendido. Y en ocasiones también montan una plaza de toros. También, el Festival Taurino, allá atrás del Club Ipico, que el Club Ipico es impresionante, esas caballerizas no las tiene ni Obama, de veras están increíbles y además tiene parte de lo que es la pista, tiene el tipo de arena, no es cualquier, es una arena específica que solo la tienen creo que tres lugares en todo México, además de que tienen unos caballos que te hacen sentir que estás en otra dimensión también, en otra época, va a crecer más, va a haber nuevas actividades y parte de lo que uno trae es que uno llega al Zócalo, que es la plazuela principal, donde hay música, donde hay diversión, pero esa música está confinada, bien producida, que no llega a las otras plazuelas y uno puede ir, por ejemplo, a una que está más cerca y ya no tener más que otra forma de entender el momento específico del día. Y también, sobre todo, que hay muy buenos restaurantes, por ejemplo, está la Ruta de los Vinos, está el NUC, que es comida italiana buenísima, Othello, una de las pastas más ricas que he probado en México, uno puede encontrar también el Mesón Taurino, el Mesón de los Reyes, Luna Zulmare, está también Catrina, hay un lugar de almejas buenísimo también. Ah, George, de nuestro amigo Gabriel Ester. ¿Qué cosa, qué restaurante, qué restaurante? Que él las trae todos los días de encenada, de un lugar específico, de una compañía de origen francés, las está cosechando y las trae, las mandan por mensajería. Entonces, si tú vas a Valquirico y vas a George o vas a otro, hay también un club, el Club Habana, donde venden puros, tú que te gusta esa parte, todo lo que le gustan puros, o los mojitos también. Entonces, se forman las diferentes zonas, esta es la parte de fundadores, pero hay diferentes áreas de Valquirico que cada uno tiene su propia identidad y cada uno va entendiendo el ambiente y la gente va haciendo, depende del estado de ánimo de uno, se va a acoplar a la forma en la que uno quiere estar. Y uno puede ir muchas veces y sentirse que fue un lugar distinto. Sí, muy bien. Pues sale maravilloso y eso está a 10 minutos. Sí, se utiliza. Saliendo rumbo a la Ciudad de México sobre la autopista, sales y 10 minutos de camino y está la desviación. Y ahí dice salida Valquirico, salen, son dos kilómetros y encuentran una ciudad de otra época, una cosa hermosa, en serio, celosa. Y aparte un asesoramiento cómodo, grande, más de mil automóviles. Seguro, seguro. Y es un lugar muy, muy tranquilo. Muy bien. Sale Cañedo, qué gusto. Igualmente, Carlos Martín, un saludo a todos. Buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.